muy buenos días familia y bienvenidos a un nuevo vídeo y a una nueva jornada de pesca hoy seguimos por el delta del ebro y vamos a hacer una salida en embarcación con un chico que conocí el otro día con joanet y su padre jordi que me han invitado a hacer una salida en barca y nada súper contento y super agradecido con ellos y hemos quedado ahora a las 6 a las 7 menos cuarto que ya estarán al llegar ya así que nada el objetivo es pues pasar el rato con equipos ligeros ir a por jureles caballas algún tallam si se da la oportunidad incluso va coretas que me han dicho que están por la zona también y nada a pasar la mañana así que nada nos vemos en la embarcación ya vale ya está sí hoy bueno hoy ya bien de la diferencia no 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 pero ¿Quieres que arreglo rápido? Me parece que sí, que se ve un surel Qué gros Sí que son grosos, sí Oh, qué un surel Quina béstia, nen Hostia, qué un surel Qué un gros, eh No, 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 no Sí, ahora que ha fatto un ganas, eh No ha pasado Ahora que ya Moe es un saludo si ahora aquí ya ¡Veas aquí! No, no, no se le de, no se le de ¡Veas aquí! ¡Veas aquí! ¡Veas aquí! ¡Veas aquí! ¡Veas aquí! ¡Veas por bordo, por favor! ¡Ole! ¿No es ahora el jack? ¿No es ahora el jack? ¡Vamos! 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 ¡Nostre senyor! Yo creo que ya tengo la varicela Pero una mica Una picadura ya de estos días Ahí va No, un patito Un patito, ¿sabés? Hostia Bueno, me explica, van No, no, mire, mire Y elito No, 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 mire Ahí está ¿Tú, rayas? ¿Tú, rayas? Sí, 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 sí pero que ha de ser que porto aquí un boquero, ¿no?, porque porto aquí ahhh, vale, un pello araña no, un surei, patito hostia au, per petito per petito meramente, si da lo que pasa pensada, ¿no? No, 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 no. Mira, aquí debajo van acabando de saltar. Mira, ahora se lo ha escapado. Ahora sí. Hostia, pues sí, eh. ¿Quedes irse? Hostias. ¿Quedes irse? No sé si será una palometa. Un zurei, un zurei muy grande. Un zurei. Ahora. Ya. Vamos. Lo que pasa es que es liena, eh. Hostia, llavors. Venía una mica pel costat, lluitaba más. Mira, le he puesto lasis, aquel, y ahora no se escapen. ¿Vols los ratetes? No, ya le he puesto el dedo aquí. Ya no se escapen. No, ya, ya. No, no malo. Hombre, lo primero que tiran, eh. Sí, sí. Eso va allá. Va, a la otra. Eso me veo tristaz, de tu entero, no, yo. Aquí hay que cerro que me portaba, abans. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Para enteraros de más contenido. y activar la campanita. Porque youtube está que no recomienda los vídeos. Y nada chicos. Un abrazo. Un saludo a todos. y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.